Bueno, te quiero mostrar cómo está la batata, que ya tiene algunos brotes que están lindos, pero casi completamente está o comida o las hojas amarillas. Así que bueno, llegó la hora de la verdad, vamos a ver si salió alguna batata. Lo que voy a hacer no es arrancarlo todo, sino que voy a cortar las guías largas y voy a dejar las raíces en tierra y ahí me voy a fijar si hay alguna batata. Si no, lo voy a dejar, voy a rellenar con compost y voy a plantar encima. Voy a plantar arvejitas en este sector, como verán saqué todas las cañas, así que tengo que volver a poner tutores, pero bueno, tengo tiempo hasta que las arvejitas crezcan un poco. Está un poco fea la huerta, acá tenemos unos ajíes amarillos que vamos a ver si llegan a cambiar de color y si no los comeremos verdes, pero ves hay algunos que hasta se secaron, se murieron en la planta, ya hace mucho frío. Esta está linda, la lavanda, pero igual hay que podar, hay que sacar, como ya hice en otro video, las hojas cuando se van poniendo secas y feas, hay que arrancarlas y hay que podarlas. Acá les muestro las habas que había plantado, algunas se pudrieron porque hubo mucha lluvia, pero bueno, algo hay. Y allá están los ajíes, que hay algunos ajíes picantes que todavía están creciendo y bueno, también está lleno de buenezas que aprovechan porque como yo no salgo a la huerta, crecen y crecen y crecen. Así que bueno, vamos a ver qué onda con la batata. Bueno, empezamos a cortar entonces las guías largas y vamos dejando las raíces. Lo que aprendí antes de comenzar con este cultivo es que tarda aproximadamente entre 90 y 150 días. La mitad del ciclo lo ocupa en desarrollar el follaje y en la segunda mitad se desarrollan las raíces. Hay unas raíces que se llaman de reserva, que si las condiciones son favorables, crecen para desarrollar las batatas. Todo esto que sacamos se va al compost. Primero lo que voy a hacer es ponerlo a secar, recortarlo y ponerlo en un cajón o en una caja para que se vaya secando un poco, para que no sea todo verde porque si no se va a humedecer mucho, ahora que no hay sol, hay que tener cuidado con la humedad en el compost. Bueno, y así quedó. Ahora vamos a buscar a ver si encontramos alguna batata. Voy a poner ya a remojar mis cervejitas y voy a plantar cerca de la pared. Y después adelante voy a plantar lechuga, acelga y remolacha por ahora. Y después voy a empezar a preparar en un mes más o menos los plantines para primavera-verano. Por supuesto, adentro, ¿no? Cuidándolos del frío. Sigamos buscando, a ver si encontramos alguna batata. Nada, ni una batata. Acá lo que puede haber pasado es que esa temporada que llovió tanto, mi suelo es arcilloso. Entonces se ve que no ha tenido espacio para crecer, porque la verdad que la planta se desarrolló muy bien. No importa. Fue una prueba este año y utilicé un montón las hojas, que las utilicé para hacer fideos, para hacer tortillas. La verdad que es muy productivo y no hay problema. Es un ensayo y me parece que lo voy a hacer en contenedores. El tiempo se había cumplido y ya estaban decayendo las hojas, que es lo que más o menos se tiene en cuenta para revisar. Desde acá se tendrían que haber desarrollado las batatas. Pero no tuvimos suerte. Nada. Justo en el que no filmé salió. Bueno, esta sería una batatita que quedó en el camino. Pero bueno, por eso les digo, sirve de experiencia. O sea, que se va a poder. Lo que pasa es que, bueno, llovió 20 días seguidos y después otros 20 días seguidos. Fueron muchas lluvias. Y como mi tierra es arcillosa, aunque tenía compost, no llegó a absorber. Mirá, acá hay otra, chiquitita. Ves que las raíces se modifican y se forman las batatas. Bueno, vamos a ir buscando. Bueno, les dejo mi primer cultivo de batatas que sirvió de experiencia y le faltó aireación al suelo. Ay, mini, mini, mini batatas. Bueno. Qué chasco, ¿no? Pero bueno, la idea está. Así que lo vamos a repetir. Si hay algo que tengo yo es que, insisto. Y la tierra está linda. Lo que pasa que, bueno, en alguna parte está compactada. Ves, mira acá, súper compactada la tierra. Súper compactada la tierra. Ahora, entonces no tiene lugar para crecer. Pero, ¿ves? Acá hay una. Batatita. Mini. Mini batatitas. Pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente, ¿eh? No todo está perdido. Contame a vos cómo te fue.